¿Quién fue que se los inventó? Oh, para iniciar los trabajos. Es su magnífica. Y esta semana luce que será una semana productiva. Productiva. En que lluvia, en lluvia, por lo menos en lluvia. En todos los órdenes, en el orden político, en el orden laboral. Así es, eso sí. ¿Por qué en el orden laboral y sindical? Bueno, los sindicatos están en conversaciones, en discusiones con el gobierno y todo luce muy fructífero. El gobierno hoy se reunió con el sector médico oficial para llevar una propuesta consensuada tal cual la promesa, la primicia que nos diera Nelson Rodríguez, doña. De redefinir la propuesta a los médicos para dar satisfacción a su demanda. Creo que le están haciendo para el jueves, ya le tienen una propuesta a los médicos, lo cual es muy importante. Creo que se ha hablado ya del salario, de todo esto. En el sector político usted conoce la situación en un par de horas, se inicia la discusión en la Ucamayma, la Pucamayma, del tema de la ley de partidos políticos. Muy bien. Que no es el pacto político, es la ley de partidos políticos. Gobierno presentará una nueva propuesta a los médicos el próximo jueves. El dato surgió luego de un encuentro entre los funcionarios del sector salud y el ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo. Con respecto al pacto político, ¿qué es lo que tú dices que no es que qué, sino que es otra cosa? ¿Usted sabe que los médicos han rechazado el 30% que le ha ofertado el gobierno? No, no, no estoy hablando de los médicos, estoy hablando de los políticos. Ah, de los políticos que en un par de horas, a las 5 de la tarde, estará iniciando la discusión con el caso de la ley de partidos políticos, no del pacto político. Recuerde que son dos cosas diferentes. Sí. Entonces, a mí me resulta contradictorio el planteamiento que ha hecho el país, el partido revolucionario moderno. Y contradictorio con el interés de los poderes fácticos que están trazando la agenda en la República Dominicana. Cuando usted analiza los cuatro ejes que plantea el CONEP y que han planteado los empresarios y que reiteró este fin de semana el señor presidente de la AIRD, el tema es ley de partidos políticos, ley electoral y algunos aspectos más institucionales que ellos demandan. Yo lo que quiero decir, atención pueblo dominicano, si alguien entiende esto, me puede llamar y me lo puede decir. El PRM dijo que acudirá a la reunión convocada para hoy por Monseñor Agrippino Núñez Collado, estoy leyendo. ¿Ok? Para iniciar un diálogo con los principales partidos, con la condición de que estén todos los que compitieron en la pasada elección. Es decir, los 27 o 28 partidos, habidos y por haber, tienen que estar presentes. Los que asistieron con candidaturas. A ellos no les interesa que estén los que fueron aliados al PLB. A ellos no les interesa los que fueron aliados al PLB, los que fueron aliados a ellos. Sí, que fueron con candidaturas propias. Que fueron con candidaturas, ¿y qué candidaturas propias? No fueron con candidaturas de Abinadez. No, el Frente Amplio fue con candidaturas propias por un lado, Minou fue por su lado, ese grupo. Bueno, el caso viene a ser que esto es interesantísimo. Atención, pueblo dominicano. Esto es muy importante. Manifestaron que para garantizar la más amplia contribución y respaldo a las decisiones que resulten de este diálogo es imprescindible que estén presentes el Consejo Nacional de la Empresa Privada, Conep. La Asociación de Industria de la República Dominicana, AIRD. Sí, van a discutir sobre partidos políticos. Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, Ángel. La Asociación de Comerciantes Industriales, ASIS. La Fundación Institucionalidad y Justicia. Participación Ciudadana. Centro Bono. La Asociación de Empresas Industriales de Herrera, entre otras. Quiere decir que yo decía que nada más faltan la Chicán para que completemos este combo. Yo propongo que la Chicán esté también ahí representada por la Chicán. Y ellas saben de partidos políticos. Las Chicán jalan más para una fiesta que cualquiera de estos partidos que fueron a las elecciones. Si tú anuncias una fiesta con la Chicán, va a ir más gente que la que fueron a votar por alguno de estos partidos. Tú oyes. Así que yo propongo formalmente, y perdón con la Chicán, ellas dirán si quieren ir o no, que vayan las Chicán también. Ellos han puesto ahí a tú el que le está dando funda al gobierno. Son los que ellos quieren, incluyendo el Centro Bono. O sea, no es solamente una cuestión política, es una cuestión ya. de cómo decir, yo no sé, ellos se creen como que yo no entiendo, como que el otro es idiota, como que el otro es idiota. Pero yo no sé si usted comprendió, doña, la contradicción que implica, por ejemplo, con el CONEP. El CONEP está pidiendo de manera puntual cuatro cosas. Y el gobierno está iniciando la discusión con el primero de los cuatro puntos que plantea el CONEP. Ley del Partido Político, comenzamos la discusión. Entonces ahora dice el PRM, no, no vamos a la discusión, porque ellos están invitando a toda esa gente, doña, como usted dice. Pero con la condición agravante es la otra. Que si no se nombran los jueces y no le dan, no se abre la discusión de las altas cortes, ellos no participan de la discusión del Partido Político. Yo no entiendo ni por dónde estamos, ni qué es lo que quieren, ni qué. Pero para eso hay que esperar tres o cuatro meses, eso es imposible discutirlo ahora. Yo creo que todo es complicarlo y agrandar la agenda y volver a decir, hay uno que dijo que ya, ah bueno, son ellos mismos que dijeron, que todo esto tiene que quedar muy discutido porque, para evitar los problemas, porque hay que ahora buscar, quieren que tumben la Junta Central Electoral, quieren que tumben a, ellos quieren, la Junta Central Electoral. Ellos quieren de que, de que, de que, de que, de que la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional, la Cámara de Cuentas. Pero esa discusión no es ahora. Pero fue que ustedes ganaron las elecciones y yo no me, excusenme. A lo mejor que yo me desperté y estoy en otro mundo, estaba en otro mundo. Fue que el PRM y la sociedad civil y participación ciudadana y el Centro Bono y todo lo que lo pagan los norteamericanos, porque todo eso lo pagan los norteamericanos, ganaron las elecciones y nosotros no nos dimos cuenta. Porque es sencillamente un, un, algo que yo no había visto en mi vida, en mi vida. Ok, vamos a ponerle los teléfonos, vámonos allá con los teléfonos, ustedes pueden opinar, porque de lo que se trata este programa, del Sol de la Tarde, de esta media hora, es de tener un intercambio fundamentalmente con ustedes. Adelante. Ahí está la llamada de ustedes, buenas tardes. Sol de la Tarde, ¿qué usted opina? Consuelo. Buenas tardes. ¿Desde cuándo el que pierde las elecciones tiene derecho a poner condiciones? Ah, ajá. Y es como usted dice, fue que ellos ganaron las elecciones, no nos lo hago cuenta. Yo, yo creo que, ¿usted estaría de acuerdo con que también pongan a las chicas? No, claro. Sí, yo también, ¿verdad? Porque las chicas jalan más que cualquiera de esos partidos que fueron, que algunos de ellos, digo yo. Tú pones a mi nudo a cantar y no va al tres. Mira, muchachos. Buenas tardes. Sol de la Tarde. Sí, doña Consuelo. No, y con todo el respeto, pero que ya yo no estoy entendiendo estas soquetas en este país. Dígame, señor. Dígame. Yo sé que es radio, yo sé que es tiempo. Si usted me da un minuto. Sí. Adelante. Coja el minuto. A ver si usted puede necesitar en un minuto. Dígalo. Mire, con la carencia de liderazgo que hay acá en el espectro político nacional, ahora se pusieron a prueba a ver cuáles eran los nuevos que podían salir a ruedo y bastante mal que lucieron todos. Por favor, si hemos encontrado, no un mesía, no un hombre de carne y hueso, pero que ha mostrado estar interesado en hacer por lo menos parte de lo que otros no hicieron. Vamos a apoyar en lo que podamos apoyar. Bueno, ya lo entendimos. Muchas gracias. Buenas tardes. Sol de la Tarde. ¿Usted qué opina? ¿Tú estás de acuerdo con que vayan la Chicán también al diálogo, a la discusión del diálogo? Porque la Chicán jala más gente que alguno de su partido. Buenas tardes, doña Consuelo. Buenas tardes. Mire, yo quería hacer una denuncia, no con respecto a política y no a otros asuntos. Ah, no, pues entonces espérese porque estamos ahora, estamos en política y usted vuelve y nos llama. ¿Y usted qué opina, por favor? Buenas. Buenas. Doña Consuelo, si Trujillo que era malo, se reelegía todos los años, duró 30 años. Bueno, podemos darle 60 a Danilo. Ay, Dios mío, pero ¿tú crees que 20 años no es nada, pero 60 es mucho, cojo yo? Espérate, buenas tardes. Ya Danilo termina ahora, patrón, déjese eso así. Sol de la Tarde, buenas tardes. Buenas tardes, doña Consuelo. ¿Qué tú opinas? Adelante. Manuel Rodríguez de Neugello. Hola, Manuel, caramba, nuestro amigo, díganos. Mire, doña Consuelo, yo creo que al PRM y al grupo ese de Rabo que le siguen atrás, le va a pasar como a la clase política norteamericana. Óyame, que prefiría un loco como Donald Trump antes de poner un candidato de esos republicanos. Bueno. Y eso es lo que está sucediendo. Bueno, por no unirse los republicanos, mira lo que le salió. Que, por cierto, ya comenzó la convención republicana. Buenas tardes. Buenas tardes. Sol de la Tarde. Buenas tardes. ¿Qué usted opina de todo este diálogo y todo lo que se está pidiendo? ¿Quiénes asistan? Son el CONE, dice el PRM que tiene que asistir al CONE, la Asociación de Industria, la Asociación de Comerciantes Industriales, Finjus, Participación Ciudadana, el Centro Bono, los empresarios de Herrera, etcétera, etcétera, etcétera. Óygame bien, Díganlo. Dímelo. El PRM lo que quiere es que vaya la gente que lo apoyaron a él. Ah. Miren, a ver que ahí están solamente los que apoyaron el PRM. Ah. Usted dice, Dios cuenta. Buenas tardes. Sol de la Tarde. Adelante. ¿Y usted qué opina? Buenas tardes, Gonzalo. Te hablo de Brooklyn, New York. Brooklyn, New York. Adelante, Brooklyn. ¿Usted cree, Gonzalo, que Bautista y Chu deben estar haciendo todo eso, esas resacas de que ellos perdieron? Ellos como que no lo quieren admitir porque ellos tienen que saber que ellos perdieron, que ya no fue el PLD. Bueno, ellos dicen que el pasado proceso electoral estuvo afectado de credibilidad. Yo creo que ellos deberían ya declarar ilegal al gobierno y ya vamos. Ya, ya. Ya, ya. Y Adel debe hacer. Ya, que declaren ilegal al gobierno y se acabó. Y se acabó hasta abajo. Ya, para que no fuñan más. Si yo me tienen caldo una. Jodiendo a uno con los gringos, metiendo al país en lío y en lío y en lío. Gracias, Brooklyn. Buenas tardes, Sol de la Tarde. Dime, dígame. A Luis Abinader, carajo. Si él quiere saber lo que son los hombres, que siga jodiendo con este gobierno. Dios mío, pero muchacho. Es lo que están provocando, doña Consuelo. Es provocando. Y el presidente es un hombre caos. Pero no se ponga así, hermano, tranquilo. No, 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 tranquilo. Es que, doña Consuelo, están provocando desde las elecciones. Y como ellos saben que solamente con un foul que se les pegara podían tener ganancia de causa. Ahora lo siguen haciendo y ahora te digo con el empresariado. Eso no es posible. Vamos a dejar gobernar a los que quieren hacer la cosa. Muy bien, gracias. Buenas, Sol de la Tarde. Buenas, doña Consuelo. Sí, señor. Adelante. ¿Usted qué opina? Un placer comunicarme con usted. Ay, gracias. Adelante. Yo le voy a dar mi opinión. Luis Abinader, si se sigue comportando así, le va a pasar lo mismo que le pasó a Hipólito Mejía. Que él, en las elecciones del 2012, se le hizo muy difícil reconocer a su militancia que perdió. Y se está yendo por otra vía. Bueno. Armando Rebuta, Armando, si no reconoce que perdió, va a repetir la misma historia. Ellos no lo han reconocido hasta ahora mismo. No, no, no lo han reconocido. Ellos no han reconocido el triunfo de Danilo, dicho sea de paso. No, él no ha sido capaz de... Ellos no lo han reconocido y... No, no, no. Y ni siquiera yo creo que tienen una actitud de reconocerlo. Creo que no están en eso, indudablemente. Entonces, por ahí, si usted no es humilde, cuando se dice, miren, yo perdí. Entonces, están debileteando, echándole la culpa, por ejemplo, en el 2012. Sí, sí. En el 2012 la culpa fue a Miguel Valga. Ahora no hay Miguel Valga. Sí, sí. Ahora quién le van a echar la culpa. No le pueden decir que fue hipólito. Bueno, yo creo que estamos poniendo las cosas buenas, sol de la tarde. Buenas, buenas. Sí, buenas, señor, señor. Consuelo, una preguntita. Diga usted. Usted antes era muy anti-PLDista. ¿Qué es lo que ha pasado? Nada, igualito. ¿Cómo igualito? No, yo no creo que... Anti-PLDista nunca. Yo le critiqué lo que tenía que criticarle. Tú le criticaste al PLD las privatizaciones de Leónel Fernández. Dígame. Claro que sí. Y yo también. Yo tuve en contra todo el tiempo. Y yo también. Y yo también. Pero lo que yo no puedo permitir que lo... Yo no puedo permitir que si se hacen elecciones quieran tumbar el proceso electoral. Consuelo, yo la amo a usted, yo la quiero a usted, yo la respeto, yo la amo a usted. Gracias, déjalo ahí entonces. Gracias. Y yo a ti. No sé quién eres tú, pero igualmente. Así es. Buenas tardes. Consuelo. No, pero a mi marido no le importa. Mi marido dice que si alguien me quiere llevar, él se va conmigo. ¿Cómo? Capú. Si alguien me quiere llevar, él se va conmigo. Yo creí que era un hombre de más vergüenza. Doña Consuelo. Dímelo. Yo quisiera que usted me diga, ¿cuántas veces un aspirante a la presidencia el día de las elecciones va a los centros de votaciones y después que pierde, sigue haciendo lío para que el gobierno no marche bien? Bueno, yo lo que creo que nosotros tenemos que estar conscientes de que indudablemente que el PRM no ha reconocido el triunfo de Danilo. Ellos lo que han reconocido es el triunfo de sus candidatos. Buenas tardes. ¿Se entiende? Pero el de Danilo no. Yo lo que digo es que todo esto que ellos están diciendo, que tienen que asistir al diálogo, como dijo un señor que no llamó, son de la gente que están con ellos. Ellos confirmaron que van esta tarde, doña. Sí. Ellos van hoy, pero si el plenario de los que están presentes, que nada más son cuatro partidos, no le acogen la agenda que ellos plantean. Bueno, pues ellos no van. Bueno, pues ellos no van. Buenas tardes, señora. Adelante, sol de la tarde. Buenas tardes. Adelante. Sí, buenas. Sí. La señora que llamó, por favor, que nos llame. Sí. Lo que pasa es con Luis Abinadel. ¿Qué pasa? Que él quiere hacer lo mismo que lo que está pasando en Venezuela. Ajá. Un caos. Un caos. Ah, pues nos vamos a igualar a Haití. Ah, pues nosotros nos podemos igualarnos a Haití. Eso estaría muy bien. ¿Qué te parece? Porque hay personas que pueden decidir que nosotros tenemos que igualarnos a Haití. Y que eso sería lo bueno. Y que esa es la agenda a seguir igualar a República Dominicana. Haití, un caos. Una nación inviable, como están las elecciones en Haití, que ya no se sabe si se van a hacer en octubre o no se van a hacer. El parlamento se reúne y nadie va. Se caen a pedrada. Le cayeron a pedrada a los parlamentarios en Haití. No se ha podido reunir para decidir si el presidente Priver seguía o no seguía. Ni para eso se pueden reunir. Parece ser que esa es la agenda con República Dominicana. Buenas tardes, sol de la tarde. ¿De qué usted cree? Las chicas deben participar en ese... A mí me da una pena ver a Dianilda entre esos músicos. ¿Por qué nada más estaba Dianilda los músicos y tres gatos en ese concierto? ¿Qué? Usted no me hizo un concierto que hicieron. No, no, no. No, 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 no. En contra de todo. ¿Qué concierto es ese? Porque ya, o sí, un concierto. Hicieron un concierto en la plaza. ¿En la plaza? Dianilda, de la Trinitaria creo que fue, y Dianilda en el medio. Dianilda y sucia que está esa plaza. Yo pasé por ahí. Llena del letrero y disparaste, diablo. Por eso porque le cogieron a esa. Ah, más fea que el carajo de esa plaza. Buenas tardes, sol de la tarde. Consuelo. Señor. Le habla Lebrón. Hola Lebrón. Oiga, lo que el PRM quiere. Sí. Que entre ellos, mandar lo que ellos quieren hacer y aprobarlo. Porque qué bueno sería que yo aspirara al presidente y sola la familia mía tenga el derecho a votar. No creo que voten por otro. No. ¿Qué usted cree de eso? Claro que no. Y entonces, ¿qué es lo que ellos quieren? ¿El diálogo? Que vaya su gente. Que vaya su gente solamente para que le aprueben lo que ellos quieran decir. Exacto, por mayoría. Ahora, ¿quiénes van a votar por esto? El Centro Bonó, Yankee. Participación Ciudadana, Yankee. Finjus, Yankee. Todos esos reciben dinero de los Yankee, dicho sea de paso, con todo el respeto. ¿Quién más que está ahí de los que reciben dinero de los Yankee? Bueno, participación Ciudadana, ya lo dije. Dijeron que no. Que no. Que no, que ya no. Que ya no. Que en este momento su fuente es local. Hay ñeñe. Buenas tardes, Sol de la Tarde. Hola. Hola. ¿Cómo están? Aquí, hijo. Máximamente. Buena pregunta. Dime. Si se arma un diálogo. Sí. Y va a todos los sectores de la sociedad. Sí. Se escuchan. Sí. Se saca lo mejorcito. Sí. Y se hace. Sí. No nos va a convenir a todos. Se supone que de eso es que se trata exactamente. Bueno, eso es lo que yo pienso, no sé. Claro. Ahora, ¿tú crees que el diálogo tiene, como se está planteando, tiene una buena base para hacer eso como usted lo está diciendo? No, pero si se escucha en todos los sectores, solamente se escucha. Así mismo. Sería bueno que cada quien saque su bandera porque cada quien ve las cosas de diferentes formas. Así mismo. Pero para que usted esté claro, es un solo tema que se va a discutir. Exacto. No es una agenda nacional. Exacto. El plan de estrategia nacional. No. Es la ley de partidos políticos que se ha discutido bastante. Mucho. No, 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 claro. Y han participado todos los actores. Todos. Y ahora los que se tienen que participar son los que tienen representación congresual. Ahí no puede estar más gente. Bueno, hablando pendejadas. Para resolver esto ya lo antes posible. Y hablando pendejadas. Y perdone. Usted copió. No, no, no. Cada quien puede hacer soporte. Entiendo yo. Claro, pero que ya lo hicieron. Ya lo hicieron. No se cree que eso es improvisándolo así. Y la última vez que se discutió y se aprobó en el Congreso, estuvieron en desacuerdo con un solo punto. Un solo punto. Lo único que quiero es que sea dentro del marco de la paz y de la pluralidad posible. Exactamente. Ellos se van a retirar. De la paz y la libertad del mundo libre. Mejor no te digo quién decía eso para que no salgamos huyendo. Buenas tardes, Sol de la Tarde. Saludo. Buenas tardes. Hola. Yo creo que lo que está sucediendo con la oposición es un reflejo de lo que se le decía, por ejemplo, a Luis Abinader. Ajá. Que con él había que dialogar porque él había sacado un segundo lugar y que había sacado mucha votación. Pero que es verdad. Es que es verdad. Y con él hay que conversar. Yo creo que esa posición que tienen ahora tan cerrada de imponer. No, lo que pasa es que ellos no han reconocido una segunda posición. Ellos no han reconocido nada. No le han reconocido a Danilo y a las elecciones. Primero que las elecciones se hicieron bien. Ellos pretendieron. ¿Tú entiendes? Entonces, no. Ellos dicen que no tienen credibilidad. Que esto, que lo otro. Entonces, la situación es difícil en el sentido que yo creo, soy yo, que de lo que se trata todo esto. Y de asimilarnos a Haití. A que aquí se debarate todo esto. Porque todavía Chubacca está diciendo que las elecciones no tienen credibilidad. Claro, no tienen credibilidad siempre y cuando ellos hayan perdido. Si en los sitios donde ellos ganaron, si tienen credibilidad. Como el, por ejemplo, el ayuntamiento del Distrito Nacional. Ese sí es creíble. Que ganó David. ¿Verdad? Ese sí. Está bien. Y Roberto se lo reconoció. Pero David anda en otra dirección muy distinta a la de ellos. David anda en una dirección muy distinta a la de ellos. Eso sí es verdad. Le dejó el suelo. Dímelo. Sí, él no dejó que los que ganaron la alcaldía de diputación fueran a buscar su pergamino. Ay, David, sí fue a buscarlo. Ya los diputados lo están buscando. Sí, ya lo están buscando. Después, pero el PDB y el presidente. Sí, después chin a chin van. Están entrando por la puerta de atrás. Están entrando por la puerta de la cocina para buscar su certificado. Señores, le vamos a dejar esto. ¿Usted cree que las Chicán jalan más gente que algunos de los partidos? Pues deben estar en el diálogo. He dicho esta tarde. Y nos vamos. Somos Sol, la más interactiva en San Juan.